¡Suscríbete! 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 Hoy te intento encontrar que todo va bien aunque no te lo creas aunque estés atoros Por motivo intinto no valga la pena ver Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varias tequilas la nube se va pero el sol no regresa Y tras varias tequilas la nube se van Pero el sol no regresa Y tras varias tequilas la nube se va pero el sol no regresa ¡Chao!